Los modelos energéticos basados en el hidrógeno constituyen una prioridad en los programas de desarrollo tecnológico de las primeras economías mundiales como Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. En el marco europeo, el proyecto FOX avanza en el desarrollo de dispositivos orgánicos que permiten la obtención de hidrógeno a partir de recursos renovables como agua y luz. Los materiales orgánicos ofrecen mayor eficiencia y versatilidad a un menor coste que los inorgánicos utilizados hasta la fecha en este tipo de dispositivos, pero presentan problemas de estabilidad en contacto con un medio acuoso. Investigadores de la Universitat Jaume I de Castellón han desarrollado un dispositivo que logra una estabilidad excepcional de los materiales orgánicos. Los dispositivos fotovoltaicos orgánicos se corroen en agua y se estropean con mucha facilidad. Así que nuestra estrategia ha sido poner una barrera física entre la parte fotovoltaica y el catalizador de platino, que es el que realiza la reacción de generación de hidrógeno. Para ello hemos depositado capas compactas con material de óxido de titanio nanométrico, que no solamente actúa como barrera entre el agua y la parte fotovoltaica, sino que además comunica eléctricamente la parte fotovoltaica y el catalizador de platino. Usando esa estrategia conseguimos aumentar la estabilidad enormemente y manteniendo las prestaciones de este tipo de dispositivos. La investigación se enmarca en el proyecto FOX del séptimo programa marco de la Unión Europea, que ha permitido a siete instituciones de cinco países trabajar durante tres años en el desarrollo de nuevos dispositivos basados en materiales orgánicos semiconductores para llevar a cabo la fotodescomposición del agua, conduciendo a la generación de hidrógeno de forma eficiente. Se busca así optimizar el uso de materiales más económicos y sostenibles para la obtención de hidrógeno. La obtención de combustibles solares, como por ejemplo la obtención de hidrógeno, simplemente a partir de agua y luz solar, es una estrategia para poder solucionar el problema energético a nivel global. Podemos disponer de recursos totalmente renovables, como la luz solar y el agua, para obtener un vehículo energético como el hidrógeno. Además, el hidrógeno no solo tiene una importancia como vehículo energético, sino que además es un compuesto químico con un sinfín de aplicaciones en el ámbito industrial, como en la generación de fertilizantes, en la síntesis de compuestos hidrogenados, etc. La aportación al proyecto FOX del equipo de investigación de la UJI ha sido la de tratar de comprender cuáles son los mecanismos físico-químicos que son responsables del funcionamiento de este tipo de dispositivos orgánicos, además de plantear una propuesta propia que destaca por el nivel de estabilidad alcanzado. Gracias. 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 Gracias.